Lo que a mí la vida me va a dar Con pasión voy transformando Son frutos pa' regalarlo En el sudario del tiempo Reflejo mi viva champa Como oscuro firmamento Sarpicado de todo Con pasión voy transformando Son frutos pa' regalarlo Son frutos pa' regalarlo Son frutos pa' regalarlo Don�순 Él efectivamente Gracias. 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 Gracias.